Atropellan a una niña de seis años y a su padre cuando se dirigían al colegio. El siniestro se producía en torno a las nueve menos cuarto de la mañana en un paso de peatones en la capital, en la confluencia de la calle Ávila y Ángel. Ambas víctimas cayeron al suelo tras el impacto de un turismo. La menor fue trasladada al hospital, herida de carácter leve. Cerca de 700 escolares han participado en el programa Cine y Educación en Valores 2.0. Dentro del Plan Municipal de Juventud se han proyectado películas como Jojo Rabbit y Coco. En la Filmoteca Municipal se trata de utilizar el cine como una herramienta para educar en valores y fomentar modelos de vida saludables. Un equipo de investigación liderado por el leginero Juan Carlos y Pisúa logra reparar de forma rápida y segura el tejido hepático dañado. Estos científicos han conseguido mejorar y acelerar la regeneración del hígado dañado en ratones, lo que podría conducir a nuevos tratamientos para curar enfermedades hepáticas, así como a nuevas terapias para infecciones, cánceres, enfermedades genéticas o metabólicas. Las casi 1.300 farmacias de Castilla-La Mancha serán refugios para víctimas de violencia de género al convertirse en puntos violeta. Facilitarán información sobre la actuación y recursos disponibles en este tipo de casos, haciendo hincapié también en una labor de acompañamiento a las mujeres que lo necesitan. La Delegación de Gobierno de Castilla-La Mancha y el Consejo de Colegios de Farmacéuticos de la región han firmado un convenio para ello. ¡Suscríbete al canal!